¿Te imaginas que para evitar que el mundo se quede sin agua y sin comida los humanos tengan que ser encogidos para siempre? Dale like a este video para que el mundo nunca se vaya a quedar sin agua. Y comenta el último emoji que usaste. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video. Te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Downsizing. La película comienza en un centro de investigación, en donde un científico llamado Jorgen y su amigo Andrés están muy felices porque uno de los experimentos que hicieron fue todo un éxito. Así que Andrés hace una conferencia con unos inversionistas, y les dice que gracias a su investigación, ellos descubrieron cómo hacer que el agua y la comida del mundo sean casi infinitas. Y cuando Andrés abre una caja, todos se quedan tiesos al ver que el científico Jorgen ahora es un pitufín. Por lo que Andrés le dice a los inversionistas que si toda la humanidad acepta ser encogida, todos los recursos naturales van a durar más tiempo. Ya que últimamente el calentamiento global ha hecho que el agua del mundo empiece a disminuir. Y para convencer a los inversionistas para que apoyen su descubrimiento, Jorgen les dice que 36 voluntarios aceptaron ser unos pitufines. Y que ahora todos ellos viven en una mini aldea que construyeron. Así que Andrés les presenta a todos los voluntarios. Y le dice a los demás que su experimento es tan épico, que hasta una pareja pudo tener a su mini bendición. Y al ver eso, todos los inversionistas dicen. Y como aceptaron apoyar el experimento pitufín, la noticia se empieza a hacer muy viral. Y vemos que en todo el mundo las personas están de acuerdo con ser encogidos. Ya que consideran que esa es una manera de tener una mejor vida. Y también de ayudar al planeta. Por otro lado, la mamá de un compi llamado Paul le dice que el programa de encogimiento le parece una mensada. Ya que ella considera que primero deberían buscar la cura para el cáncer. A lo que Paul solo le dice que descanse. Y le da sus medicamentos. Pero al día siguiente, la doñita fallece. Por culpa del cáncer. Y como Paul tiene muchos problemas financieros. Él le dice a su esposa que es hora de que se conviertan en pitufos. Ahora conocemos a nuestros protagonistas. Paul. Audrey. La esposa de Paul. Lan. Y Jorgen. El científico. Con el paso de los años, el programa Pitufín se vuelve muy famoso. Por lo que la empresa de Andrés ha construido muchas miniciudades por todo el mundo. Y ahora más del 80% de la población ha sido encogida. Un día, los excompañeros de la escuela de Paul hacen una reunión. Para ver qué ha sido de sus vidas. Y mientras todos se están chismoseando, dos de sus amigos llegan a la fiesta. Por lo que todos se quedan impresionados al verlos. Ya que ahora son pitufines. Así que todos se acercan para preguntarles cómo ha sido su vida desde que se encogieron. A lo que ellos les dicen que es la mejor decisión que pudieron tomar. Ya que ahora no tienen problemas financieros. Y cuando Paul le dice que está muy orgulloso de ver que está ayudando al planeta. El compi le dice que no lo hizo por salvar los recursos naturales. Sino que solo le interesaba ser millonario. Ya que cuando te encoges, todos tus gastos se reducen en un 90%. Y para convencer a Paul de que se haga pitufín. El compi le dice que la próxima semana, su esposa y él se irán de viaje a Italia. Ya que compró una casa súper lujosa. Y al escuchar eso, Paul dice. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul. Así que al regresar a su casa, él le dice a su esposa que vayan a visitar la ciudad en donde vive su compi. La cual se llama Le Churlan. Y al llegar, ellos entran a una conferencia. En donde un compi está diciendo que han creado mansiones muy lujosas para todo el mundo. Y cuando estaban dando un recorrido por la mansión. La dueña le dice a los demás que se animen a ser encogidos. Ya que ahora ya puede comprarse joyas de diamantes. Porque le cuestan 30 dólares. Interesante. Más tarde, el presentador les da un recorrido por la ciudad. Y les dice que todo está rodeado con mosquiteros. Para evitar que un mosquito entre a la ciudad. Y le dé matanga a muchas personas. Y después del recorrido. Audrey y Paul se reúnen con un agente. Para ver si vale la pena inscribirse en el programa Pitufín. Así que para convencerlos. La gente les dice que si se encogen podrían ser millonarios. Ya que 150 mil dólares. Equivale a 12 millones en el mundo de los pitufos. Y al escuchar eso. Los chicos no se lo piensan dos veces. Y se inscriben en el programa. Por lo que durante los siguientes días. Ellos venden todas sus cosas. Pero cuando por fin es el día de ser encogidos. Audrey empieza a dudar si es buena idea hacerlo. Y como Paul piensa que Audrey tiene miedo. Él le dice que será el primero en ser encogido. Así que lo llevan a una habitación. En donde lo dejan pelón. Y le quitan las cejas. Ya que si lo encogen con cabello. Muy probablemente su cuerpo haga boom. Y mientras a otras personas les están quitando sus dientes falsos. A Paul le ponen un sedante para quitarle todo el vello corporal. Y después de hacer eso. Los compis llevan a todas las personas que serán encogidas. A una cámara de incubación. En donde todos están con las pompis al aire. Unas horas después. Todas las personas se convierten en pitufines. Por lo que las enfermeras los agarran con unas espátulas. Y los ponen en sus camitas para que descansen. Y cuando llevan a Paul a una habitación de reposo. Una enfermera le lleva una galleta gigante. Como regalo por haber sido encogido. Así que Paul le dice. Gracias. Y le pregunta que en donde está Audrey. A lo que la enfermera le dice que la va a buscar. Y después de unos minutos. Ella le da su teléfono porque Audrey lo está llamando. Y al contestar. La hija de la verdura le dice que al final decidió que no se va a encoger. ¿Qué? ¿Cómo que no? Y después de mentarse la madre mutuamente. Audrey le dice que quiere divorciarse de él. Así que Paul acepta firmar el documento. Porque solo quiere que ella sea feliz. Y como ahora está solo solín solito. Él vende la mansión que había comprado. Y prefiere rentar un departamento. Y con el paso de los años. Él empieza a tener un noviazgo con una chica llamada Kristen. Pero vemos que el compi no está feliz con ella. Básicamente porque no es Audrey. Pues él sigue muy dolido por lo que le hizo. Una noche. Mientras él estaba cenando con Kristen. Su vecino va a decirle que está invitado a su fiesta de cumpleaños. Y como Paul quiere conocer a otras chicas. Él le dice a Kristen. No soy yo. Eres tú. Así que ahí nos vidrios. Al llegar al pachangón. El compi pasa la mejor noche de su vida. Pues vemos que se besa con varias chicas. Y también se come unos dulces mágicos. Los cuales hacen que él empiece a escuchar borroso. A la mañana siguiente. El compi despierta debajo de una mesa. Por lo que una chica llamada Lan. Se acerca a él. Y le pregunta si le puede ayudar a ponerse su pierna falsa. A lo que Paul acepta. Ya que él es un kilopráctico. Y como Cupido le lanza un flechazo al compi. Él le pregunta a Lan si la puede llevar a su casa. A lo que ella le dice. Que preferiría que la acompañe a su comunidad. Para que ayude a otras personas. Y en el camino. Lan le cuenta que ella era una activista. Que estaba en contra del programa Pitufín. Pero cuando los dueños del programa se enteraron. Que ella estaba convenciendo a muchas personas. Para que no aceptaran ser encogidos. Los caraduras la metieron a la cárcel por varios meses. Y que después de cumplir su condena. La sometieron al procedimiento para encogerla. Lo cual obviamente ella no quería. Pero a los compis les valió madres eso. Eso es de gente muy cochina. Y al llegar al edificio en donde vive Lan. Paul se sorprende al ver que personas de ahí. No están teniendo una buena vida. A pesar de haber sido encogidos. Y al entrar a la casa de Lan. Paul le dice que va a reparar su pierna falsa. Para que pueda ponérsela ya misma. Pero cuando iba a cambiar uno de los tornillos. El menso la rompe. Así que él se disculpa con Lan. Y le dice que la va a ayudar con su trabajo limpiando casas. Hasta que lleguen las nuevas prótesis. Por lo que durante las siguientes semanas. El compi visita a Lan todos los días. Y la lleva a su trabajo solo para que haga acto de presencia. Ya que él se encarga de limpiar todas las casas. Un día. Lan le dice que tienen que limpiar la casa de un compi llamado Dosans. Y al escuchar ese nombre. Él sabe que ya valió madres todo. Ya que él es el vecino que lo había invitado a su fiesta. Y al llegar a la casa de Dosans. El cara remolacha se burla de Paul. Y le dice que si necesita dinero. Él puede contratarlo en su empresa. Así que Lan le dice a Paul. Que acepta el trabajo. Ya que así. Ella puede llevarse el 60% de sus ganancias. A lo que Paul acepta. Por cierto. Si te gustaría que resumiera más películas de este estilo. Deja un comentario diciendo que si quieres. Y recuerda suscribirte con la campanita activada. Ahora si. Continuemos. Más tarde. Los chicos se reúnen con Dosans. Quien les dice que si aceptan trabajar con él. Entonces tendrán que acompañarlo a Noruega. Ya que necesita hablar con el científico Jorgen. Quien es el compi que creó todo el mundo pitufín. Y al escuchar eso. Lan acepta ir a Noruega. Solo porque quiere vengarse de Jorgen. Ya que él fue quien ordenó que la encogieran. Al llegar a Noruega. A Jorgen se le sale un pedo del susto al ver a Lan. Y le dice que lo lamenta por haberla encogido en contra de su voluntad. A lo que ella le dice. No pasa nada. Pronto me las vas a pagar. Y al escuchar la amenaza. La esposa de Jorgen llamada Helen. Cambia de tema. Y le dice a los chicos que están preocupados por el calentamiento global. Ya que como ha ido aumentando. Varios recursos naturales como el agua. Están a punto de desaparecer. Y que ya no pueden hacer algo para evitarlo. Al día siguiente. Los chicos llegan a la aldea en donde vive Jorgen. En donde un aceñito le dice a los chicos. Que la razón por la que Jorgen les pidió. Que fueran a su aldea. Es porque quiere que sean parte de un proyecto llamado. La bóveda. Pues resulta que como el señor entró en pánico. Al descubrir que la raza humana. Solo vivirá 100 años más. El construyó una bóveda llena de comida y agua. La cual solo se abrirá una vez. Ya que quiere evitar que otras personas ajenas a la aldea. Entren. Y al escuchar eso. Paul le dice que el quiere ser parte de ese proyecto. Y le pide a Lan que vaya con el. A lo que ella le dice que ni mergas. Ya que no quiere dejar a su comunidad. Pero como Paul si quiere vivir en la bóveda. El le dice. Más tarde. Jorgen le dice a Paul. Que ya es hora de entrar a la bóveda. Así que el compito toma su maleta. Y va en camino a ese lugar. Pero en eso. Él se da cuenta de que se enamoró de Lan. Por lo que termina regresando con ella. Y cuando la bóveda cierra sus puertas. Paul y Lan regresan a su mini ciudad. En donde ellos ayudan a las personas que no tienen mucho dinero. Y al final. Los chicos deciden irse a vivir juntos. Ay que bonito. Y así es como finaliza esta película. Espero te haya gustado el video. Agradecería mucho que dejaras un me gusta. Y te suscribieras para más videos como este. Comenta que te pareció esta película. Y que otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram. Y de compartir este video. Gracias por ver. Y te espero en el próximo video.